Villanueva de Viver inicia la cuarta parte de los trabajos de mantenimiento de caminos forestales 2021. El Ayuntamiento de Villanueva de Viver supervisa las obras para que cumplan con la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Espadán y las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para asegurar el acceso a las explotaciones y al mismo tiempo una integración paisajística, además de facilitar las escorrentías de agua. En la primera parte, bomberos de Diputación de Castellón repasaron pistas comunicantes entre los puntos de giro designados en el Plan de Incendio. En la segunda parte, Consellería de Medio Ambiente, reparación del firme con fresados de las pistas dañadas por la borrasca nevada Filomena. En la tercera parte, Brigada de Mitigación hicieron un repaso del perímetro con labores de desbroce selectivo. En esta cuarta parte, Diputación de Castellón, rehabilitación de paso de barrancos para dar acceso a explotaciones agrícolas. Queda una quinta parte, Consellería de Medio Ambiente, que será la reparación de firme con hormigón de las pistas dañadas por las borrascas nevada Filomena. Y una sexta parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, desbroce y limpieza de barranco Majano, zona depuradora. Esta sexta parte tendrá lugar durante los meses de noviembre y diciembre.